Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo, que yo no sé qué pasó, bueno sí, que me tiré medio mes en casa. Leí un montón, así que no me entretengo, voy a empezar porque hay muchísimo de lo que hablar. En primer lugar deciros que leí Relojes de Hueso de David Mitchell, tenéis una reseña extensísima en el canal hablando de este libro, me encantó. Para mí es el mejor libro que he leído este año y he leído cosas buenísimas y hay algunos títulos que están ahí, pero este libro es que me pareció súper imaginativo, todo un despliegue de personajes, de situaciones, de estilos, de ambientación maravillosa. Su última parte me encantó y de verdad es un libro extraño, es un libro diferente, pero si buscáis una lectura de eso, que no se parezca absolutamente nada a lo que habéis leído, lanzaros a por este libro porque probablemente os encante. Ya os digo, os dejo la reseña por la i porque en esa reseña me esplayo bastante y os cuento que me pareció el libro. Otro libro que leí en el mes de mayo fue Tan poca vida, otro señor tocho, que también tiene reseña en el canal así que no me voy a extender tampoco, os la dejo también por la i, es un libro que con sus peros y con sus cosas que no me gustaron demasiado tuvo muchas cosas que me maravillaron. Es un libro con el que lloré, literalmente, o sea, lloré con lágrimas, lloré con mocos, lo pasé mal con el final y nunca jamás un libro había conseguido, había sacado eso de mí. O sea que ya nada más por eso es también una de las mejores lecturas de lo que va de año, yo creo que se va a quedar entre las mejores lecturas del año. Es un libro que tampoco es para todo el mundo, pero merece la pena darle una oportunidad y la verdad es que es un libro que no es de medias tintas, o lo amas o lo odias. Os dejo la reseña por aquí para que le echéis un vistazo si no la habéis visto. Otros tres libros que leí a lo largo del mes de mayo fueron Sin alma, Sin cambios y Sin culpa. Los tres primeros libros de la saga del protectorado de la sombrilla también os he hablado de ellos, así que no me esplayo y os dejo por la i el vídeo en el que os hablo de libros de vampiros que os hablo extensamente de estos tres libros. Son muy divertidos, muy ligeritos, nada que ver con los dos anteriores, por eso me los he ido alternando a lo largo del mes de mayo. Está muy bien para leerlos entre lecturas así, más esudas, más pesadas, más largas. Tienen una protagonista divertidísima, tienen muchísima acción y os los recomiendo muchísimo. Otro libro que leí en el mes de mayo fue Próxima estación, que es la última novela que ha publicado Mónica Gutiérrez Artero y me encantó. ¿Qué os voy a decir de Mónica que ya no os haya dicho? Que la leáis, que os va a alegrar la vida, que es que sus libros son amor y buen rollo y no sé, me encantó, me ha gustado muchísimo. En esta historia nos va a trasladar al mítico Orient Express, pero en los tiempos actuales, y vamos a seguir a la protagonista, que se llama Sigrid, que se embarcará en un viaje en este tren para despedirse de su trabajo. Ella es historiadora, pero trabaja en un hotel y en los últimos días de su trabajo en el hotel la invitan a participar en un viaje promocional dentro de este tren. Ella se va a despedir de su trabajo para irse a trabajar a un museo, que es lo que siempre ha soñado. Y este tren es maravilloso, espectacular, genial. Parece que es que estás allí, te sientes tan bien, parece que estás metida dentro de un vagón. La comida tiene un papel muy importante dentro de esta historia y casi puede saborear la comida, las texturas, los olores. El tren está lleno de personajes maravillosos, de los que os vais a encariñar seguro. Es todo muy achuchable, genial. A mí me encantó. Ya os digo, me lo leí durante el mes de mayo. Yo agradecerle muchísimo a Mónica que durante esta pandemia se atreviera a publicar uno de sus títulos porque es que desde luego era el título ideal para sentirte bien en medio de todo lo que está pasando y os lo recomiendo muchísimo, como todos sus libros. Otra novela que también leí en el mes de mayo es esta novela, Tres noches. La tenía pendiente desde enero del año pasado y ya iba haciendo hora de darle salida. Es el libro en el que se inspira la película Animales Nocturnos y hace un par de semanas grabé una reseña que todavía no está subida, pero me gustaría hablaros más en profundidad de este libro y por eso le hice una reseña, así que la subiré en uno de estos días. Y es un libro que me ha gustado muchísimo. Si conocéis la película Animales Nocturnos, ya sabéis por dónde van a ir los tiros con este libro. Es un libro muy violento, muy perturbador. Es toda una historia de venganza y de violencia y de literatura dentro de un libro. Los personajes quizás no os vayáis a empatizar demasiado con ninguno de ellos, ni con Sara ni con Tony, que es el protagonista de la historia dentro de este libro. Pero de alguna manera al final te acabas metiendo dentro de la trama. Es un thriller muy envolvente, es muy angustioso, pero no puedes dejar de leer que es algo que pasa también con la película, que es muy violenta y lo estás pasando fatal, pero no puedes apartar los ojos de la pantalla y tienes que seguir leyendo y tienes que seguir viendo la película. Ya os digo, es una historia que me ha gustado muchísimo. Es una experiencia literaria muy interesante porque tú estás leyendo la historia de Tony, que es un hombre que un día verá cómo secuestran a su mujer y a su hija y se las llevan y se queda abandonado en medio de una carretera. Y esa historia la vamos a conocer dentro del libro a través de un libro que recibe la protagonista que es Sara. Ella recibe un libro de su exmarido y es la historia que se titula Animales Nocturnos. Y es la historia de Tony Hastings, que es este hombre que ve cómo secuestran a su mujer y a su hija y toda su historia de buscar a aquellos que la secuestraron, buscar venganza. Entonces es una experiencia muy interesante literariamente porque tú lees esa historia a la par que la protagonista y luego la protagonista lee un capítulo de Animales Nocturnos y en el capítulo siguiente de la historia ya reflexiona sobre lo que ha leído, sobre lo que le ha gustado, sobre lo que no le ha gustado y muchas de las consideraciones que tiene la protagonista son las tuyas propias sobre esa historia y en algunas cosas y fieles con ellas. Ves cosas que a ella no le han gustado demasiado pero que a ti a lo mejor sí que te han gustado y como experiencia es muy muy interesante. Os lo recomiendo muchísimo y la película un montón. Otro libro que leí en el mes de mayo fue La Dependienta. Salió en un Kindle Flash. Lo compré porque tenía muchísimas ganas de leerlo. Te lo lees en una tarde y me ha gustado un montón. Conecto muy bien con la literatura japonesa y este libro no ha sido una excepción. Este libro va a seguir a una mujer que es una mujer ya de treinta y tantos años que trabaja en una tienda de estas japonesas que están abiertas las 24 horas del día y que trabaja por horas, que no se ha casado, que no ha tenido hijos, que no ha tenido una pareja y es un poco un ente extraño dentro de la sociedad y dentro de las personas que la rodean. La verdad es que es un libro con mucha crítica social. Es un libro en algunos momentos muy extraño. Es un libro para reflexionar sobre qué calificamos como normal dentro de la sociedad y cuál es el estándar y quién marca el canon de lo que es, entre comillas, normal en la sociedad. Es un libro muy japonés, muy, muy, muy japonés. Si no conectáis con la literatura japonesa, no lo leáis porque probablemente no os guste, aunque es cortito y es entretenido. Y la verdad es que me encantó. El final no tanto. El final me chirrió un poquillo, la verdad, y no me gustó tanto como el resto de la trama, pero la verdad es que es muy envolvente. Ya os digo, tiene ese... A mí es que la literatura japonesa me envuelve y me llena de una forma muy característica. Me meto mucho en la historia y la verdad es que conecto muy bien con los autores japoneses y este libro no ha sido menos. Y el último libro que leí en mayo fue Piso para dos, que es una comedia romántica que me ha decepcionado muchísimo. ¡Qué libro más malo! Y este libro le encantó a todo el mundo. Lo tuvisteis hace... El año pasado, creo que fue, todo el mundo habló de él en Booktube. La edición es preciosa, yo me lo quería comprar en papel porque es de este que tiene el canto rosa y esa portada en verde menta y todo el mundo hablaba también de él que yo me lo quería comprar en papel y menos mal que no me he costado los 20 euros que cuesta el libro porque no me ha gustado nada. Ni me ha gustado la trama amorosa, ni me ha gustado la otra trama que hay con la protagonista y su exnovio, ni he conectado con los personajes, ni me ha gustado el tipo de narración del libro. Está contado a través de dos personajes, uno es Tiffy y otro es León y cuando habla León, los capítulos en los que habla León, en los que narra León, León habla, León le habla a yo no sé quién, yo no sé quién le contesta a León y yo pensaba que era una errata de la edición digital porque la compré muy barata, es un libro que normalmente está a 8 euros y yo lo pillé como a 3, cosas así. Como está mucho más caro y estaba mucho más barato, pues pensé a lo mejor que era una errata y lo pregunté hasta por Twitter. No sé quién fue, creo que fue Raquel, de la pecera de Raquel, le hizo una foto a la página de su libro, de su edición en papel, para que yo viera que aquello no era una errata porque yo pensaba que era una errata de la edición digital porque no me cuadraba nada la narración como estaba en los capítulos de León y la verdad es que es un libro con el que no he conectado nada, no me ha gustado nada, me ha parecido horrible y espantoso y creo que es el peor libro que yo he leído en lo que va de 2020. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis lecturas de mayo, que me decéis en los comentarios cuáles han sido las vuestras y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.